El paseo de la despedida. El todavía gobernador Martín Orozco Sandoval ya tiene hechas las maletas, pero no para dejar el cargo, eso será en 92 días, sino para un último paseo por el país del sol naciente con el pretexto, según él, de agradecer las inversiones que empresarios de este país habrían realizado durante su sexenio. Vamos por partes. Según sus propias palabras y los boletines emitidos por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, en la primera gira de Martín Orozco a Japón, realizada en 2017, se habría logrado traer la promesa de 1.200 nuevos empleos. En ese viaje, los aguascalientenses le pagamos alrededor de 500 mil pesos, medio millón, para el paseo. La segunda visita de Orozco a ese país se registró en los primeros meses de 2019 y él mismo anunció si habrían concretado 2.300 nuevos empleos, así como que universitarios de aguascalientes viajaran allá para capacitarse. Investigaciones periodísticas revelaron que en este segundo viaje, Martín Orozco se gastó 700 mil pesos. Así, los paseos del todavía gobernador Orozco por tierras niponas trajeron solo 3.500 nuevos empleos en todo su sexenio, según sus propios dichos. Por el contrario, su antecesor, Carlos Lozano de la Torre, durante su gestión logró traer aguascalientes un total de 957 nuevas empresas japonesas, entre ellas Nissan 2, Compass y Atko 2. Durante las giras de trabajo de Lozano de la Torre a Japón, realizó 165 reuniones de negocios, firmó 35 cartas de inversión y 74 proyectos de ampliación o instalación que dieron empleo a más de 15 mil personas y lograron una inversión japonesa adicional por 3.079 millones de dólares. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero cuando los números son tan contundentes, siempre, siempre terminan por aplastar los embustes de los mentirosos.